La única manera que yo entiendo que se pueda hacer un trabajo serio desde el Gobierno del Estado es viendo la realidad de frente. Me da mucho gusto estar aquí en la Primaria Leandro Ariano. Cuando terminemos esta obra, la escuela va a estar como nueva, va a respetarse, por supuesto, la parte arquitectónica, porque todos sabemos el valor que tiene la cantera en este municipio, pero vamos a dejar esta escuela conforme a la norma, todas las instalaciones de herrería, instalaciones eléctricas, sanitarias, va a tener, por supuesto, su espacio deportivo. Vamos a hacer una obra de la que nos vamos a sentir orgullosos. En una de las escuelas con más años, de las más antiguas de este municipio, le vamos a invertir, señor director, 16.6 millones de pesos para dejarla completamente renovada. Aquí de Goyado, la verdad que le hacía falta que hubiera gobiernos que trabajaran para la gente. Hemos visto en estos pocos años cómo se ha invertido en todos los sectores del municipio, donde se ha visto un desarrollo transversal. Hoy, gobernador, hace entrega al presidente de aquel camión, si voltean para atrás de transporte escolar, para trasladar a los niños de las delegaciones a la cabecera. Y aquí le dejamos ese camión. Ahora que Jalisco cumple 200 años como un estado libre y soberano, la apuesta es para los niños y las niñas de Jalisco. Vamos a entregar un cheque de 3 millones de pesos para la pavimentación del camino de la presa de la pólvora de la delegación de Huáscato. Una inversión de cerca de 30 millones de pesos. Además, hicimos un proyecto para renovar la conectividad del municipio. Hoy venimos a supervisar una obra muy importante que inició desde el principio de esta administración y que se ha trabajado junto con el municipio y particularmente con un enorme apoyo de la comunidad migrante, con nuestros paisanos que viven en Estados Unidos, que nos han ayudado de manera muy significativa para poder conectar desde Degollado hasta Puerto de Catarina, ya en los límites con Jesús María, el camino ya hacia Guanajuato, una zona de intensa actividad comercial y una carretera que nos permite unir a 14 comunidades de este municipio. Una obra en la que el presidente municipal ha puesto mucho empeño particularmente para poder hacer este primer tramo que es muy importante, el que nos permite unir desde Degollado hasta La Camecha, que es aquí. Ya vamos a la primera etapa, vean nomás la obra que está haciendo el presidente municipal con el apoyo de SIOP, espectacular, con ciclovía, con baquetas, con iluminación peatonal y para la carretera. La verdad es que la obra va quedando muy bien, se hizo un primer esfuerzo de inversión de 7.8 millones de pesos y queremos decirte, presidente, que ya estamos arrancando el siguiente tramo para poder invertir este año 22.7 millones de pesos. Y el compromiso con el presidente municipal es que antes de terminar la administración vamos a hacer la conexión que nos falta para llegar a la presa. En esta presa de Arrayanes, presa de los Arrayanes, queremos hacer un proyecto ecoturístico, estamos trabajando con el presidente municipal y el compromiso es que no vamos a terminar este gobierno sin terminar esa obra completa, que es una de las prioridades. Vamos a cumplir con nuestra responsabilidad y vamos a estar en comunicación seguido. Gracias, presidente, por recibirnos. A todas y a todos ustedes, gracias por el tiempo que se tomaron y nos vemos, espero pronto, para inaugurar estas escuelas que van a quedar de primera. Que viva de Goyado y que viva Jalisco. Muy buenos días a todas y a todos.